Muy bien, ahora cambiamos de tema. Saben ustedes que en la jornada de hoy el Ministerio de Justicia de la Nación y Aerolíneas Argentinas suscribieron un acuerdo que tiene que ver con la prevención de la trata de personas. Lo cierto es que hay casos específicos, casos en primera persona que nosotros vamos a escuchar en un ratito o nada más. Este acuerdo fue firmado con la presencia de Susana Trimarco, quien no solamente estuvo presente sino que por supuesto apoya esta iniciativa. Y en el marco de esta firma, de este acuerdo, una historia que recién se la anticipaba Marta Perín. Las protagonistas azafatas de Aerolíneas Argentinas durante un vuelo pudieron evitar que una chica cayera en una red de trata. Primeros detalles y seguimos analizando este tema. En 2013 la tripulación de dos vuelos de Aerolíneas Argentinas colaboró la detección de casos de trata de personas. Estos hechos motivaron el acuerdo que este miércoles firmaron la Línea Aérea y el Ministerio de Justicia. El entendimiento fijará pautas para la prevención del delito. Susana Trimarco, madre de Marita Verón y referente de la lucha contra la trata, participó de la presentación del plan. Y ahora todos juntos nos estamos organizando y estamos preparándonos para poder desarticular a esta banda mafiosa que destruye las vidas de las personas. A mí me parece muy importante y las azafatas van a tener una herramienta muy importante en el sentido de que cuando se presente esa situación sepan qué hacer y cómo actuar rápidamente para salvar vidas. Este convenio lo decidimos impulsar cuando descubrimos que nuestros aviones, las tripulaciones detectaban cada tanto situaciones de trata y en dos casos pudieron frustrar e impedir un secuestro que estaba siendo llevado a cabo en aviones de aerolíneas. Así que decidimos capacitar a todo el personal para tratar de evitar y contribuir a esta lucha de Susana, de Federico, del Ministerio de Justicia contra este flagelo nacional y mundial. El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Dagnificadas por el Delito de Trata permitió desde la sanción de la ley en 2008 el rescate de 6.431 víctimas. Justamente Mariano Recalde y nuestro compañero hacían mención a algunos casos de personal de la empresa Aerolíneas Argentinas que evitaron casos de trata de personas. Bueno, estamos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, allí la cara de una de las protagonistas de esta historia increíble que ya empieza a narrar, Marta Perín. Marta. Efectivamente, Pablo Cecilia, ella es Eugenia Salas y una de las protagonistas de uno de los casos que bien se refería el titular de Aerolíneas Argentinas en un viaje que era desde Buenos Aires a Ushuaia. Eugenia, podemos decir que salvaste a una jovencita de tan solo 12 años. 12 años tenía, en la cual un pasajero nos alerta de esta situación, que ella era víctima de trata. Estaba siendo llegada a Ushuaia, nos alerta vía un mensaje en una mamadera donde nos dice que tenemos que avisarle al comandante y a la policía en el aeropuerto. Esa fue la situación. Eugenia, contanos más precisamente, ¿cómo fue ese hecho de la mamadera? O sea, estos pasajeros iban detrás de donde se conducía, donde estaba sentada esta jovencita de tan solo 12 años. Claro, tal cual usted lo dijo, el señor estaba sentado atrás de donde iba la menor, que le iba contando a otras dos nenas su situación. Este pasajero se presentó como gendarme y nos pidió que le calentáramos la mamadera a su hijo. Y en la mamadera venía la nota. Dirigía al comandante del vuelo que, por favor, como dije antes, le alertáramos a la policía. O sea que, entonces, un pasajero que se conducía ahí en el vuelo, en ese vuelo, fue el que contribuyó. Ustedes se alertaron a ver la notita, enseguida viste la notita. ¿Dónde estaba? ¿En el fondo de la mamadera? No, cuando me pide que le caliente la mamadera, le digo que estábamos aterrizando, que me iba a demorar. Entonces, insisten que, por favor, le caliente la mamadera y venía con una nota. Entonces, automáticamente uno piensa, bueno, lo tengo que leer ya. Me di vuelta y leí la nota. ¿Y qué decía? Por favor, al señor comandante del vuelo, posible menor a bordo, víctima de trata, contactar a la policía del aeropuerto de llegada, que era Ushuaia en ese momento. ¿Y eso hiciste? Sí, eso hicimos. Se la di a la comisaria del vuelo, quien se la dio al comandante. ¿Y después qué pasó? Enseguida, o sea, a los 10 minutos estábamos en Ushuaia. Cuando aterrizamos, la policía nos estaba esperando en la puerta. Identificamos quién era la nena, quien se quedó con la policía y se siguió. La nena viajaba sola en ese momento. Estaba su secuestrador, pero estaba detrás quizás, cuando hizo el check-in. Pero ella viajaba sola en compañía de otras chiquitas de su misma edad. Sí, pero la víctima de trata era esta nena nada más, que estaba sola en una fila de asientos con otras dos nenas. El proxeneta, por decirlo así, estaba en el vuelo, pero en ese momento nosotros no lo identificamos. Se encargó después la policía. Y esta pareja o este gendarme junto con la señora que estaban detrás, escuchaban la conversación entre estas menores. Contanos qué se decían. Exactamente. No pudimos saber bien qué era lo que decía, pero era una nena de 12 años que contaba una situación que claramente no era la más normal. Hacía referencia a una pareja, a la prostitución y todas esas cosas. Bueno, se puede ser entonces que has sido una heroína y has contribuido realmente. ¿Cómo ves esta iniciativa de alguna manera de instruirlas a ustedes como azafatas, como para detectar este tipo de situaciones en alguna otra oportunidad? Bueno, yo creo que como miembro y como tripulante de Aerolíneas Argentinas y como mujer es súper importante que seamos parte de esta lucha que es contra la trata. Por eso Aerolíneas dice no a la trata. Muchísimas gracias. Gracias y ustedes en estudio. Muy bien, Marta. Estamos hablando de acciones concretas que tienen que ver con evitar justamente este delito absolutamente repugnante que tiene que ver con la trata de personas.